Hola a todos mi nombre es Willer Bolaños soy instructor certificado de Adobe y los quiero invitar ahora que vamos a tener un curso con Green donde vamos a estar hablando de audio, todo el tema de Adobe Audition y cómo crear podcast y historias dentro de todo esto que podemos ver precisamente creando editando audio también que va a estar una gran posibilidad con nuestro temario en el tiempo que se ha determinado este curso yo me gustaría verlos para que aprendan para que ahonden un poco más en el tema en el tratamiento de audio edición de audio y además distribución que es como mandamos esto a las diferentes plataformas decimos que las puedan ver cualquier persona y hasta llegar a monetizar pues ya saben no se pierdan el curso de audio de Adobe Audition que vamos a tener muy pronto con Green Now y ahí los estaré viendo que estén muy bien chao chao bien chao chao